...casi desde el mismo lugar de siempre, lateral para el burn de Dallas. Washington Rodríguez cruza la pelota para el medio, viene Jason Creece. Creece que le puede pegar de Zurda, le pegó y el arco Tom Liner. Tom Liner con la mejor, tapado del partido, una muy buena jugada de Jason Creece y estuvo cerca el equipo de Dallas. Una gran maniobra inicial de Washington Rodríguez, perfilado de Zurda sobre el andarivel derecho, el cambio de frente, la llegada de su compañero.